De los Cuatro Castillas, su precioso guapango, que siguiera el tema para una de mis películas, Rogaciano, el guapango. La huasteca está de luto, se murió su guapanguero, ya no se oye aquel falso que es el alma del toroguero. Rogaciano, se llamaba Rogaciano, el guapanguero. Y eran sones de la sierra, las canciones del toroguero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo, malagueña, sanerosa. Ya se fue, su guapanguero. ¡Felicidades! 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 El cañal está en su punto Hoy comienza la molienda El trapiche está de luto Y suspira en cada vuelta Por aquellos cafetales Más allá de aquel potrero Hay quien dice Que de noche Se aparece El guapanquero La Azucena y la Cecilia Lloran, lloran Sin consuelo Malagueña salerosa Ya se fue Su guapanquero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!